Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de su alma No me convertiré en el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Que no sale de casa lo mejor de su alma No me convertiré En lo que tú quieres En lo que prefieres Esa niña con su vida En mi mano perdida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila al sol De tu vida y tu alma Nunca deberás llorar Nunca deberás llorar No, no, no Nunca deberás caer No, no, no Nunca deberás perdida Llorando con sentido Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a un rincón No me pone su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer